¿Quién decidió amarte sin mirar atrás? He decidido seguirte sin nada importar Te entrego toda mi vida y mi corazón Tómame fuerte en tus brazos, mi amado Señor Quédate junto a mí Quédate junto a mí No sé quién tú y el que me dejarás Tú seguiré y amaré hasta el final Abrázame tan fuerte que nunca Queda alejar He decidido amarte sin mirar atrás He decidido seguirte sin nada importar Te entrego toda mi vida y mi corazón Tómame fuerte en tus brazos, mi amado Señor Quédate junto a mí Quédate junto a mí Yo sé que tú nunca me dejarás Tú seguiré y amaré hasta el final Abrázame tan fuerte que nunca pueda alejarme Te entrego toda mi vida y mi corazón Y amaré hasta el final Gracias por ver el video.